¡Suscríbete al canal! 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 Y ese día no me quieres Hacerte a ti conmigo Esta romponera, mera, mera, mera Solo me queda la envidia En ti, de verlos paseando Cuando la tarde agoniza Seguramente besando los labios Que fueron mi mía La noche viene calocando Llega de deseo entre los lúpidos Sé que la estás enamorando Sé que lo tengo perdido En ti diría Si alguien te tocara Si te callejera Yo me moriría Ya no puedo evitarlo Tan solo me queda la envidia Me gusta verlos venir Ay, sentajita en la bahía Sentajita en la bahía Ay, eso haré que tú jalaron Que la mamá Es ser heredita Entre la arena y la mar Entre la arena y la mar Que con coger mi mamá Los pelitos de poca Y me lo han ganado Y me lo han ganado ueron